Descubre el poder del Bellicom Rebounder, asalta hacia una vida más saludable. ¿Alguna vez han sentido que el ejercicio es más una tarea que un disfrute? Hoy, vamos a cambiar esa percepción con el Bellicom Rebounder, un trampolín que no solo es divertido, sino que transformará su forma de hacer ejercicio. Somos el equipo de El Guerrero Salud, y hoy les llevaremos a través de un viaje con el Bellicom. Antes de sumergirnos, asegúrense de suscribirse a nuestro canal El Guerrero Salud, para más contenido exclusivo y ofertas increíbles. El Bellicom no es un trampolín común. ¿Sabían que los astronautas usan entrenamientos de rebote para recuperar la densidad ósea perdida en el espacio? Esto se debe a la eficacia del rebote en la mejora de la salud ósea y muscular, y el Bellicom está diseñado para maximizar estos beneficios. Beneficios del Bellicom 1. Salud cardiovascular, cada salto impulsa su corazón y mejora su resistencia. 2. Fortalecimiento óseo y muscular, ideal para aumentar la densidad ósea y fortalecer músculos. 3. Bajo impacto, perfecto para aquellos con problemas articulares o recuperándose de lesiones. 4. Diversión garantizada, hace que el ejercicio sea emocionante y variado. Soluciones a problemas comunes. Muchos de ustedes buscan una forma de ejercicio que sea efectiva pero no aburrida o dolorosa. El Bellicom ofrece una solución atractiva, un entrenamiento completo que cuida sus articulaciones y los mantiene motivados. No olviden, tenemos un descuento del 10% para clientes internacionales y una lista de correo para ofertas exclusivas de Bellicom Estados Unidos e Internacional. Encuentren el enlace en la descripción. Imaginen un futuro donde hacer ejercicio sea el mejor momento de su día. Ese futuro es posible con Bellicom. Únanse a nuestra comunidad del Guerrero Salud para dar el primer salto hacia un estilo de vida más saludable y divertido. Si les ha gustado este vídeo, denle me gusta, comenten sus dudas o experiencias y suscríbanse al Guerrero Salud para más contenido inspirador.